Varios blogs y revistas de viajes dicen que Bath es una de las ciudades más bonitas de Inglaterra. Y mira, apenas salimos de la estación de tren nos encontramos con esta callecita. Y esto fue solo el principio porque además de tener callecitas muy adormadas, con mariposas y flores, tiene una arquitectura que te va a dejar con la boca abierta. En este video te voy a nombrar 13 cosas que puedes ver en Bath, algunas no llegué a visitarlas, pero te las voy a nombrar para que las tengas en cuenta en tu itinerario. Y vamos a empezar por el lugar que le da nombre a la ciudad, Bath en inglés significa baño, y precisamente uno de los lugares más famosos que hay son los baños romanos. Así fue como nació Bath, fue fundada como un complejo termal por los romanos hace 2000 años. Hoy en día se puede visitar y recorrer por dentro como un museo, pero no es posible bañarse. Esta es una de las fachadas y la entrada principal está del otro lado. Había una fila un poco larga en la entrada y había bastante gente caminando por las calles del centro de Bath y eso que estuvimos un día de semana. Me sorprendió la cantidad de gente que había, pero después me enteré de que es una de las ciudades más visitadas de Inglaterra y que Bath fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Así que prepárate para compartir Bath con muchos turistas. Como te dije antes, los baños romanos funcionan únicamente como museo, pero hay otro lugar que es exclusivamente para bañarse. No es algo que sea de interés para mí, ya tuve esta experiencia en los baños Echeni de Budapest, así que esta vez decidí dedicar esas horas a pasear por la ciudad, pero te dejo los precios acá escritos por si te interesa. Enfrente hay un pequeño pero llamativo edificio que se llama The Cross Bath, que también tiene una pileta o piscina, como le digas, que se alquila para eventos privados y que hay evidencia que indica que este era un lugar de culto de los celtas. Y vamos a dejar los baños romanos y las aguas termales, que es verdad que es lo más famoso de Bath, pero hay mucho más, así que vamos a seguir descubriendo esta ciudad. Detrás de The Cross Bath está el Hospital St. John de Baptiste, que cuando atravieses la puerta vas a entrar directamente al patio, que es muy bonito y también hay una capilla que nos recomendaron visitar, pero estaba cerrada. Así que si tenés oportunidad, trata de entrar. Y nos vamos para la Abadía de Bath o Bath Abbey, que en el siglo VIII después de Cristo se fundó como un monasterio benedictino. Hoy en día es una iglesia. Es un edificio muy bonito y algunas de las cosas más importantes para destacar por dentro son la tumba del obispo James Montagu, o algo así, quien pidió ser enterrado en este lugar para incentivar a que otras personas apoyen la iglesia y ayuden a mantenerla. También hay dos ventanas enormes. Una de ellas se completó en 1873 y se reparó después de la Segunda Guerra Mundial y cuenta la historia de Jesús en 56 escenas. La otra ventana muestra la coronación del rey de Inglaterra, Edgar, conocido como Edgar el Pacífico, aunque por lo que leí no era muy pacífico el señor. También hay muchas placas conmemorativas en las paredes, 635 exactamente, que homenajean a personas que vivieron entre los años 1700 y 1800. Otro lugar icónico para ver en Bath es The Royal Crescent, que este edificio se construyó entre 1767 y 1775. Lo diseñó John Wood the Younger o El Joven y se lo considera uno de los mejores ejemplos de arquitectura georgiana en el Reino Unido. Está frente al Royal Victoria Park y si también te toca un lindo día lo vas a poder aprovechar y hacer una parada en el parque con vistas a The Royal Crescent. Hoy en día en este edificio con forma de media luna hay un hotel 5 estrellas, algunas viviendas privadas y un museo sobre cómo era la vida georgiana en Bath. Fíjate bien los horarios cuando vayas porque cuando llegamos ya había cerrado. The Circles es otro edificio para visitar en Bath que tiene relación con el anterior. Fue diseñado por el arquitecto John Wood the Elder o El Viejo. Se empezó a construir en 1754, pero Wood murió a los pocos meses de que se colocó la primera piedra, por lo que su hijo John Wood el Joven completó el diseño en 1768. O sea, el mismo arquitecto que The Royal Crescent. The Circles consta de tres segmentos curvos, o sea, son tres edificios separados que forman un círculo con tres entradas que son las calles. Se dice que el diseño de The Circus y Royal Crescent representan al sol y a la luna. Te muestro en el mapa cómo se ve desde arriba. Y como curiosidad de la farándula, el actor Nicolas Cage vivió en una casa en The Circus. Uno de los lugares más fotografiados de la ciudad y uno de los únicos cuatro puentes en el mundo que tienen tiendas a ambos lados es el puente Polny, que se diseñó en 1769. Además de atravesarlo, se pueden tener lindas vistas tanto desde la calle como desde la costa del río Elvon. Y cerquita del puente está el Parade Garden, que es un jardín o parque pequeño muy bonito. Justo cuando estuvimos había fallecido la reina Isabel II hace unos días, así que había un homenaje con flores. Según la época del año, hay diferentes eventos que tienen lugar en este parque. Y un jardín mucho más pequeño que el anterior, pero que tiene mucho encanto, es el Georgian Garden, que la verdad es que lo vi de casualidad y me encantó, diminuto pero muy bonito y de entrada gratuita. Este jardín se restauró en la década de 1980, pero teniendo en cuenta el jardín original que había en 1770. O sea que se replicaron los elementos que tenía el jardín en el siglo XVIII. En la descripción de este vídeo te voy a dejar un mapa con todos los lugares que te estoy nombrando marcados, así los puedes ubicar fácilmente. Y ahora nos vamos a uno de los lugares que más me gusta descubrir cuando viajo, además de comida, y son las librerías y esta es hermosa. Contame en los comentarios si también te gusta visitar, descubrir librerías cuando viajas y cuál es tu favorita. Y a la vuelta de la librería se encuentra una de las casas más antiguas que hay en Bass, que data del año 1482, que se llama Salilón, donde venden una factura, un bollo, como un pancito dulce, que es famoso y que según la leyenda Salilón era una refugiada francesa que llegó a Bass en 1860, donde puso una panadería y empezó a vender este tipo de pancito. Hoy en día tiene un amplio menú, se puede ir a comer a este lugar, y tiene el menú público en su página web, en el caso de que lo quieras ver antes de irte. Más lugares que podrías visitar si tenés tiempo es el centro Jane Austen, que está dedicado a la escritora. El Alexandra Park, que vi fotos y la verdad que tiene unas vistas muy bonitas sobre la ciudad, pero no hice tiempo de llegar, en el caso de que tengas tiempo me parece que es una buena idea ir. Otro parque es el Prior Park, que tiene un puente que es muy famoso, pero está bastante lejos del centro. En el caso de que quieras seguir recorriendo ciudades por esta zona de Inglaterra, tenés Bristol a pocos minutos en tren, es muy fácil de llegar, y Cardiff está un poco más alejada, pero también tiene buena conexión en tren. Cardiff es Gale, ya es saliendo de Inglaterra, pero ambas son ciudades muy hermosas. Si te gustó el video, si te sirvió, te voy a pedir que le des un like, que eso me va a ayudar un montón, y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos sobre viajes y nomadismo digital.